El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS El programa de la Ceremonía de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS El programa de Ascenso a un Personal del SPS Muchas gracias mi capitán Felicitaciones a todos los Ascendidos Sargento Felicitaciones en su manejo de la escuadra Y en los nuevos Ascendidos Paso y me retiro Eso sí, mi capitán El personal A la de Copas El personal Acaba de concluir la ceremonia de ascenso Un personal del SPS Les agradecemos su presencia Hasta la próxima ocasión Muchas gracias Gimmy, 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 gimmy that swing Gimmy, 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 gimmy that swing Gimmy that swing